Normal, estas cosas pasan en las plantillas. Yo creo que lo más importante, obviamente yo creo que ahí es informar a la gente, pero yo creo que es mucho más importante lo que ha dicho al final los que están. Los que están son los que contamos nosotros, los que tienen que estar preparados para ayudarnos en cualquier momento de partido. Axel y Dairis y las posibles bajas que podamos encontrar al domingo, pues ya se recuperarán y ya nos ayudarán. En este momento la preocupación máxima son los jugadores que están en plantilla. ¿Más que los partidos se descuadra en el día a día? Bueno, más que los partidos difíciles, porque son dos bajas de máxima identidad, porque tanto Axel como Dairis cumplen un papel muy importante en el equipo, no en cuanto a meter o no meter, que eso es una cosa circunstancial, y que depende de otras cosas, sino en la situación del concepto de identidad que queremos mostrar para el equipo, pues sí que nos pueden hacer daño, pero ya te digo que creo que Dejan, el propio Izan, en este caso por ejemplo Borja no podrá ayudarnos tampoco, porque yo creo que Borja ha de ir con Sornocha, por la sencilla razón de que no está preparado todavía después de esa baja de un mes para ayudarnos en este partido. Aunque quizás pueda parecer que por números lo normal sería convocarle, pero un jugador que no está preparado todavía a nivel táctico y técnico por esta baja que ha tenido, pues va a ir con Sornocha, va a ver si puede ir cogiendo esa forma que queremos para que nos ayude como a principio de temporada. Entonces hay que pensar que todos los jugadores que vamos a estar, y luego una cosa obvia, nosotros contamos aquí con algo que no cuenta nadie. Yo creo que una del marco diferencial con respecto a otros equipos es la gente de Mirivilla. Entonces eso es una cosa que obviamente no es baja, y que es un alta de un plus diferente a cualquier circunstancia que puedas encontrar a otro campo. Por eso por ese tema también estamos bastante tranquilos. Bueno, el equipo de Joaquín, de Joaquín Rey Lorente. Yo creo que es un equipo, como siempre, que es verdad que ha hecho muchos cambios, muchas veces obligado porque han hecho muy buenas temporadas, y entonces sus jugadores cobran un valor diferente y son difíciles mantenerlos, pero siempre hacen una apuesta grande por tener una plantilla con un gran chequeo del mercado para poder hacer muy competitiva siempre la estructura que tiene como equipo. Entonces, como todos los equipos están empezando, son uno de los mejores equipos en este momento fuera de casa, han ganado dos partidos que yo creo que son muy difíciles de ganar, como en Tenerife, que gana muy poca gente, y en Fuenlabrada, y vienen ahora con muchísimas ganas de poder ganar en Bilbao, normal, pero tienen una plantilla larga, competitiva, con algún problema físico, también he oído en el último partido de Broca, pero que seguramente nos pongan las cosas muy difíciles. Antes de Zaragoza, porque no ha habido opción de hablar después del partido de Otodía Marresa, no sé qué lectura haces. El equipo normalmente contigo siempre sale bastante a fuego, Otodía salió ahí un pelín con un parcial. Fue un poco carrusel, el equipo pudo sobreponerse, y al final también un poco carrusel, ¿qué lectura haces de ese partido? ¿Qué lectura hago de ganar en Manresa? Sí, un poco del partido. La mejor noticia del año, es decir, Manresa, no creo que haya muchos equipos capaces de remontarle 14 puntos y de sobreponerse a un partido así, obviamente nosotros no esperamos empezar así, aunque no estoy totalmente de acuerdo en cuanto a que nuestra salida fue mala, si es verdad que fue desacertada, viendo el partido después del mismo, pues tuvimos varios tiros que habitualmente podemos meter, y que para mí están igual bien hechos que fallándolos, o sea, que metiéndolos. No voy a aplaudir a Axel cuando mete un tiro de 4 metros o cuando mete un triple vez de esquina, y voy a decirle que lo ha hecho mal cuando tira los mismos tiros y no mete. Para mí lo más importante del partido de Manresa es sobreponerse a una situación muy mala de inicio en cuanto a marcador, y sobreponerse a un esfuerzo físico de jugadores que no tenían que haber estado en el partido, pues como Axel Bell, o como el propio Dizan Grogi, que fue de los peores partidos que ha estado físicamente la temporada. Esto unido a la baja de Dairis y lo renqueante que estaba Alex, me parece que los chavales, sobre todo Tobías, al principio que hizo lo que tenía que hacer, aunque luego le pudo yo creo un poco la presión, y Dejan Todorovic y Marco hicieron un trabajo sensacional, así como Danilo Anjusic en el tema anotador. Entonces es una noticia fantástica. Ganar en Manresa para cualquier equipo y para cualquier persona que conozca la liga es una noticia buena siempre. Decías que no estaba Danilo con ansiedad, pero bueno, no sé, para él se liberó un poco, como no había metido los tiros. Sí, sí, lo que pasa es que él es consciente que tiene que meter esos tiros, que nosotros no nos preocupamos, y ya lo visteis, si mete 0, 6 o 7 o 19 como el otro día, pero que tiene que mejorar todavía muchas cosas a nivel defensivo para ser un jugador seguro en una competición como esta, tener en cuenta que Danilo hizo una muy buena temporada el año anterior, pero su equipo quedó el último, ¿no? Entonces hay que intentar que esas situaciones mantenerlas, las mejores que tiene, obviamente, y sabe que tiene la tranquilidad por nuestra parte, pero sobre todo que mejore también mucho en el nivel defensivo que nos tiene que aportar para ser más competitivos. Bueno, yo es que creo que tiene muchas cosas muy buenas, tiene una capacidad de tiro exterior muy grande, pero desde el exterior, o sea, desde los jugadores del exterior y jugadores del interior, porque Yelovaki y Marcos Landry hacen que el campo esté muy grande, muy abierto, porque tienes que estar muy pendientes de ello, ¿verdad? Los exteriores ya los has comentado tú, pero sobre todo tienen experiencia como Jason Robinson, que viene hacia una temporada magnífica y está demostrando que en finales de partido, en momentos importantes, pues está ahí para apoyar al equipo, ¿no? Y luego especialistas, pues como el tema de Golding o el mismo Sastre, que pueden en un momento determinado pues hacerte mucho daño con el tiro exterior, ¿no? Un base muy veterano y sabedor de lo que tiene que hacer como John Parr y como Leach, que está, yo creo que aportando poco a poco más al equipo, ¿no? De interiormente, pues yo creo que Katic es difícil encontrar un jugador tan fuerte, con tanta presencia física dentro de la pintura, y luego Ken Norel, que poco a poco yo creo que irá, pues como los jugadores que tenemos aquí, ¿verdad? Que han salido de una operación dando mucho más nivel, pero que sus continuaciones, su uno contra uno, su contraataque, pues yo creo que hace muy peligroso a este equipo. Y luego, en la recámara, pues también tiene jugadores pues como Pera Tomás, que en el rebote ofensivo, en el tiro de tres también, pues hacen, es una plantilla larga, competitiva, y que seguro que va a estar arriba al final de temporada. Más que muchas veces también se dice que la cabeza funciona, el hecho de tener el balance que tenéis ahora, también te refuerza, supongo, y refuerza al equipo en lo que estáis haciendo, o sea, muchas veces también influye a la suerte, pero bueno, el tiro de Herbel, el otro día que no le entrara a Sakic, el equipo está anímicamente, ¿crees que está también muy fuerte? Yo es que estoy totalmente en desacuerdo en estas cosas, son cosas que no comparto en absoluto, el tiro de Sakic, sí, obviamente no entró, pero yo estoy muy contento sobre el esfuerzo que hizo Alex Monbrú en su última defensa, y sobre todo la recuperación que hizo Kino para que Sakic no tirara en posición cómoda. Hay que recordar también, los que visteis el partido, que el balón a Sakic le llega de un balón suelto que sortea, digamos, Hernández, cuando Raúl le hace una defensa perfecta. Entonces, el depender de la suerte o no, son muchas cosas, para mí lo importante es llegar al partido con opciones de ganar, y lo habitual que puede pasar en Manresa, y lo vuelvo a repetir, es que cuando llevas 14 puntos de diferencia y cuando no te está saliendo nada bien, tu equipo, en unas circunstancias en las que puedes cruzarse con lesiones o con no es que estamos empezando, pues rinda, rinda ante la superioridad que mostró Manresa al principio, y eso es lo que no hizo. Yo no creo nada en la suerte ni estoy de acuerdo en ese tipo de análisis de los partidos. Creo en el trabajo diario, creo en el trabajo de los 40 minutos y creo en la posibilidad merecedora de poder competir hasta el último momento en un partido. Y eso es a mí lo que me llena de orgullo de este equipo. Estoy súper contento y además no podría estar de otra manera del esfuerzo que están haciendo y todavía más ahora del que van a hacer el domingo en una situación complicada a nivel de jugadores, pero que estoy convencido que van a dar un paso adelante con el impulso además que vamos a tener aquí en Mirivilla. Esta semana entre algunos jugadores también hubiera algo que le preguntábamos si hablaba de Copa. ¿Esto es un poco ya exagerado? Bueno, dependemos de la suerte. No, mira, esto... La Copa es una cosa que todo el mundo quiere jugar. Todo el mundo quiere jugar, todo el mundo le apreciaría estar allí disfrutando esta competición que es la más atractiva de la ACB, que luego a veces vas allí y dura un día la Copa, dura un día, porque solo un equipo puede ganar y los demás se van a casa de inmediato. Pero lo que estoy contento es que la gente pueda ilusionarse con el equipo y pueda hablar de esta circunstancia. Nosotros no es que no queramos hablar de ella, por supuesto. Queremos ir a la Copa, claro que queremos ir a la Copa, pero como somos sabedores de los esfuerzos que tenemos que hacer para competir cada acción de cada partido y ganarlos, pues entonces sabemos que tenemos muchísimas más cosas a las que preocuparnos. Y más ahora. Yo creo que el que no sea consciente de la situación real del equipo no está analizando bien al Bilbao Vázquez. Es difícil en este momento el poder hacer una previsión de lo que puede pasar en cada acción si no estamos pendientes de esa sola acción. No podemos pensar más allá de lo que nos supone la primera bola que juguemos contra el CAI Zaragoza. Porque vamos a tener que hacer un esfuerzo grande para que no meta cada canasta del partido. No, no, no. Yo sí que genero expectativas. Genero expectativas de ser el mejor. Lo que pasa es que no me limito a una competición o a una fecha determinada. Yo quiero ganar siempre. Siempre. Y quiero ganar siempre falte Axel, Dairis o quien falte. Me da absolutamente igual porque tengo una confianza plena en mi trabajo y en los jugadores que tengo. Las expectativas son máximas. Quiero conseguir todo. Pero no me limito a ninguna fecha ni ningún calendario ni ninguna competición. Quiero ganar todos los partidos. Absolutamente todos. Mayor expectativa que esa no puede haber nunca. Y quiero mejorar cada día y ser el mejor y reconocer mis errores como plantilla pero exprimir al máximo nuestras cosas buenas. Y es lo que quiero. La expectativa es ser el mejor. El mejor público, el mejor campo, el mejor equipo, el mejor entrenador, el mejor cuerpo técnico. Todos los mejores. ¿Que lo conseguimos? No lo sé. No sé si lo conseguiremos. Pero que vamos a luchar y a trabajar por ello, sí. ¿Y partidos que entre el jugador ese mensaje ha cagado que también ellos lo ven así? El otro día decía Arbel que tú eres el mejor fichaje y demás. Sí, pero todos en esa dirección. Pero porque a Arbel yo le invito a muchas cosas durante la semana. Esto no lo sabe y no lo puede decir. Son muchas cenas, son muchas cosas, descansos que le doy para que no entrene. Aquí lo importante no es que a quien fiches o a quien no fiches. Es la capacidad mental que tengas para trabajar buscando la mejoría diaria. Y en eso estamos convencidos. De no ser así, no hubiéramos podido depender del tiro de Sakic en Manresa. ¿Sí? Bueno, gracias. Gracias.